La tremenda María José o mejor conocida como la reina del cover se presentó en el palenque de la Expoferia Coatsa 2011 la noche de este jueves 28 de abril ante un palenque que lució semi lleno. María José era acompañada en escena por escasos cuatro músicos y cuatro bailarines que integraban su elenco e hizo un recorrido musical desde que estaba con el desaparecido grupo Cabá hasta los covers que actualmente se encuentra promocionando pero aún así logró prender a todos sus fans que se dieron cita en el palenque con los que por cierto estuvo muy platicadora. ¡Están lindos! ¡Vamos a cantar fuerte Coatsa! ¡Un, dos, tres, y! Pero momentos antes de iniciar el show buscamos lograr platicar con la reina del cover pero su equipo de seguridad y personas que también la hacían de seguridad nos impidieron platicar con ella. María José ofreció un show de aproximadamente de una hora cuarenta y cinco minutos y al finalizar su presentación nuevamente la buscamos para platicar con ella y cuál fue nuestra sorpresa que salió del palenque cubierta como toda una talibana sin decir ni pío. ¡Ay María José! ¿Sólo porque cantas cinco covers y con esos desplantes? ¡Ubícate muchachita! Lo que cantas son puros covers ¡Apréndele algo a Juan Gabriel o Emanuel! Ya bájate de tu nube y pisa suelo Con imágenes de Jorge Domínguez para TBS Espectáculos Guillermo Trujillo Música Música ¡Suscríbete!